Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna no es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar ni tú de dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Lo de la primera cita Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Música Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú Se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte Y yo pensando si decirte Que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto No, no es cierto Lo mucho que me voy a decirte Las muchachas están invitándome A salir Lo paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila En el tequila Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Botella Tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella De ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas Bien hartos traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos Los tragos me saben Mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Y ahora que ando tomando Seguí a la cara De la cara Seguido Y hasta Te escribí un CD Y hasta Te escribí un CD Botella Tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme De ella Pa' acordarme De ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Cuando estuvimos juntos Sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas También de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo Más con el tiempo logré aceptar Más con el tiempo que te decía Más con el tiempo que te quedara Más con el tiempo que te quedara Más con el tiempo que te quedara Y así pasaron después Como un tiempo que te quedara Más con el tiempo que te quedara Y ahora no ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como Luis Señor Cuando te amé Cuando te amé No te sientas mal Igual Se veía que Que hay alguien más en tu mirada En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor Llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quiero escuchar Que de plano te quieres ir Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor Se veía venir Se veía venir No te lo has No te señas No te asegas No te asegas No te asegas Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Calibre 50 chiquitito Y es cierto a lo mejor y no todo es perfecto Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar, hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y tú mía Y tú mía Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo, porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Te presumo, porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quitas Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mi toda una reina Y me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo, como un loco te menciono todo el día Te presumo, para que el mundo sepa que eres mía Si una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que él merece tus caricias Después que te ha engañado con una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras, como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores, por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimel en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias No valían nada Si supieras, como quisiera Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera, todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores, por un cobarde Que sin piedad daño el corazón de una princesa No merece justificante Si ha quitado el rimel en medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Que sin piedad daño el corazón Que sin piedad daño el corazón Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho Pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas Conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema Sabes que el problema No solo es mío, es de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Estoy hasta a mi madre Él está preocupando así que por lo tanto Yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Es repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez a mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo se aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para aguantar Música Volteo y miro al cielo Cuando empiezo a contar las estrellas El asombro me invade porque no tiene final Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza Es tanta famosura que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos Esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirle mi vida que necesito Quiero que estés conmigo toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recorditos de ya Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies As pronto fíjate Tres, cuéntame al oído Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo de una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor, ahora le contesto, solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el suero por segundo Como una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles No me encierren, no me cremen, por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme Como lo hiciste para sacarme de tu mente Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte Como lo hiciste, necesito que me digas ¿Por qué estás tan normal si yo no puedo continuar mi vida? En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y nos, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia para ti no fue importante Y que nuestra historia para ti no fue importante Sebastián En eso no quedamos ¿Qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecer Y nos, no cumpliste tu parte del trato Y me dejaste sin tus besos En eso no quedamos Lo que nunca ibas a lastimarme Entonces, ¿por qué tienes que decirme que de mí ya te olvidaste? Y echarme en cara que jamás me amaste Y que nuestra historia para ti no fue importante Y que nuestra historia para ti no fue importante Y que nuestra historia para ti no fue importante Y que nuestra historia para ti no fue importante Pero, pero yo te quiero así, y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir, contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Pero yo te quiero así, y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir, contigo yo si me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma Mi amor tóxico del alma La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría, solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante, te confieso me gustaba Despertaste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar De lo de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte El proceso de quererte Vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¡Oh, yo, 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 yo! Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Porque yo no quiero Créeme que a mí también Sé que vas a llorar, te sentirás morir Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Tan como lo planeé Te voy a ver infeliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tan como lo planeé Tan como lo planeé Te voy a ver infeliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Me estoy yendo de aquí Pero pensando en ti Pero pensando en ti Te voy a ver infeliz Te voy a ver infeliz Te voy a ver infeliz Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Es calibre 50 No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Y si te gustará Eres mi música Bien, mi música Y si te gustará Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problema Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tus zapatos Que harán tus zapatos Que harán tus zapatos Me la tuve ¡Suscríbete al canal! Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que hará en tu zapato. En tan pocos días, no puedes amarlo, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escuche el ruido, que hará en tu zapato. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermos contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Mía, si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda, mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi y yo te amo, vamos a decirlo de una vez, como puedes tu ser libre. Mientras yo soy preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso, abrazando a tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Oh, mi amor. Como vienes a buscarme otra vez, cuando más yo me cuidaba, que tu adiós no lastimara, hoy regresas, para que fallaste a la cabeza de ayer. Cuando más yo te quería, apedradas de tu vida, me sacaste, sabes bien, no remuevas más la herida, sabes que no te olvidé. Sale mi vida, por Dios se lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies, antes que tiemble de alas, mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sale mi vida en ese momento, antes que pongas mi mundo al revés, antes que te hagas pisar el infierno y me vuelva una actitud de tu desnudez. Oh, mi amor. 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 Sal de mi vida por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida en este momento Antes que volvas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelvo a un adicto de tus nubes Otra vez, otra vez Vete aunque tenga que hacer mañana Nación canciones pa' que vuelvas Vete porque para retenerte la verdad ya no soy quien Nunca he sido a fin de que el amor vive entre paredes y celdas Y sé diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien Vete acostumbrando a que tus celos no se harán una costumbre Vete porque hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad Vete porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre Y más en estos tiempos donde hay menos equidad Vete si te vas Vete sin hacer preguntas Vete en paz Vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Una cosa más Cuando te alejes no voltees para atrás Mira que puedo retractarme y olvidarme De lo que era te estoy pidiendo Y ya estoy viendo como corro a recuperarte Y así no es Vete si te vas Vete sin hacer preguntas Vete en paz Y vete con la firme y de aunque hoy no veas ni lo creas Hacerlo correcto y este justo es el momento para que te vayas Y ya no aguanto más El infierno sigiloso que me das No hay viernes que no me hago viernes Y del sábado ni hablamos Ya no puedes verme con las llaves en la mano Porque a dónde vamos Y tú no vas Un beso lo digo Para que te vayas En la casa se destruyan Más que no quiero terminar En una patrulla Con un sinfín de cargos inventados Por tu mente Mente macabélica Y guiso sea de paso No teniente momentos Que enredarme entre tus brazos Y cuando fue que me volví un adicto De tus besos Mejor me callo Porque si le sigo hasta regreso Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece De mi vista De mi vista Ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminar lo nuestro Ahora es tu sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Que no le hago falta Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que no tiene ganas de seguir Que no tiene ganas de seguir Ya no le hago falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminar lo nuestro Ahora es tu sueño Realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta Estar aquí está de más Estar aquí está de más Quiere saber nada del amor para ser feliz, no ocupa cabrón De decepciones está cansada, que le ha ido de la patada Ya no se ve que se da de banco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con una amiga Que no falte los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa Con razón ya no quiere saber del amor para ser feliz, no ocupa cabrón De decepciones está cansada, que le ha ido de la patada Ya no se ve que se da de banco y solo quiere diversión No hay fin que no salga con una amiga Que no falte los chos de tequila No ocupa permiso para llegar de madrugada Aunque usa tacones y se pone mini falda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica, más carica que bonita Se manda sola y a nadie le borra esa sonrisa No da explicaciones de lo que hace con su vida Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se le escape el nombre de ella en cualquier momento Ya se da cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido mi más gran error Y ahora como le hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos desbordando de deseo La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos desabeso La mitad de mi vida es la mentira Más bella no pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ella Con los labios hambrientos de comernos desabeso Porque mi corazón lo he repartido sin ella Es una mentira Y la otra contando los labios hambrientos de comernos desbordando de deseo